Grupo Eclipse presenta Con el objetivo de brindar más y mejores oportunidades a las madres de familia, Víctor Hugo aseguró que, de resultar electo como diputado federal, gestionará el regreso de las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo. El candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México por el Distrito Nº 6 Federal declaró que estos programas nunca debieron desaparecer, pues era un gran apoyo para las madres mexicanas, ya que les permitía trabajar o estudiar sin la preocupación de no tener quien cuide a sus hijos. Por ello, destacó que desde el Congreso de la Unión le apostará a iniciativas que tengan un impacto directo en la calidad de vida de las mujeres de Yucatán y de todo México, al mismo tiempo que gestionará los recursos necesarios para que Cecilia Patrón y Renan Barrera puedan continuar transformando el Estado de manera positiva. Pues esta es la propuesta de Víctor Hugo Lozano Poveda para todas las madres, así que si llega a quedar va a ser en beneficio de todas las yucatecas para las estancias y las escuelas infantiles de tiempo completo. Ahora sí, iniciamos la semana con el pie derecho, lunes 6 de mayo del 2024 y a nombre de todo Grupo Eclipse queremos decir la palabra mágica, gracias. Gracias por darnos la oportunidad del día de hoy, estar en tu dispositivo móvil, regresamos a las calles, estamos en el parque de mejorada y desde aquí vamos a entregar el corazón y el alma. ¿En dónde puedes ver todo esto? En grupoeclipse.com.mx, 24 horas, 7 días a la semana. Pero antes que continúe la fiesta de noticias, vamos al video positivo y constructivo del día de hoy. ¡Disfrútalo mucho! Gracias. Pásanos. A ver, a ver. Repártanlo, repártanlo, por favor. Por favor, agua. Gracias, señor. A ver. Gracias. Gracias. Pero ya váyase a su casa Y eso ya no los venda Ándale, ya váyase Pues este fue el video positivo y constructivo Del día de hoy y te quiero invitar a que Todos los días hagas algo Para que tu metro cuadrado mejore Tu colonia, tu estado, incluso tu país Para tener un mejor mundo Ahora sí, que continúe la fiesta de noticias Desde el Parque de la Mejorada Y este tiene que ver con Jorge Carlos Ramírez Marín Porque menciona que el centro Ya no es el mismo de antes Te comparto el por qué ahora mismo El centro histórico de Mérida Empieza a perder su esplendor Con el consentimiento de la actual administración Municipal y estatal Ya que las familias abandonan sus hogares Al carecer de recursos para pagar el alto costo Del impuesto predial Cuyos predios son aprovechados Para la instalación de comercios En especial el restaurantero Advirtió el candidato A senador por la cuarta transformación Jorge Carlos Ramírez Marín El centro histórico es una zona activa En determinados momentos Y debido a que ya no hay familias Que habiten los predios Se vuelven en sitios sin movimiento vecinal Y en calles vacías Acotó Una ciudad viva Es aquella cuya gente La ves transitar en sus calles En cualquier momento Pero ahora en el centro histórico Ya solo vemos comercios Por lo que la actividad es momentánea Resaltó Durante la caminata Que efectuó en calles De la colonia Zambula En compañía Del candidato a diputado local Por el distrito número uno Daniel González Mejor conocido Como El Turco Y seguimos con noticias Sumamente importantes Porque resulta Que quieren tipificar Más alto El delito del canasteo Te comparto los detalles Ahora mismo En sesión De la Comisión de Justicia Y Seguridad Pública Solicitaron el proyecto De dictamen De la iniciativa Para modificar El código penal Del estado En materia De sumisión química O canasteo Como se le conoce Coloquialmente A fin de tipificarlo Como delito Entre las modificaciones De la iniciativa Presentada por el diputado Víctor Hugo Lozano Poveda Se contempla El aumentar De 5 a 7 años De prisión A quienes cometan Ese tipo de conductas Presuntamente delictivas Para enriquecer La iniciativa Se realizaron reuniones Entre diversas Agrupaciones Y autoridades de salud Para profundizar Acerca del tema Y se dieron a conocer Propuestas Cifras Y casos presentados Relacionados Con el canasteo Regresamos A donde se generan Las noticias En las calles Y estamos Sobre la calle 50 En el parque De la mejorada Entregando el corazón Y el alma Todo Grupo Eclipse Y te quiero invitar A que vengas A este parque Ya sea A pasear Hacer ejercicio Comer un helado O por qué no Simplemente Meditar Contigo mismo Contigo misma También Te quiero hacer La siguiente invitación A que vayas A GrupoEclipse.com.mx Porque ahí vas a encontrar Todo lo necesario Para que estés informado Y entretenido 24 horas 7 días a la semana Y desde el parque De la mejorada Que está muy cerca Del parque de la plancha Vamos al siguiente Corte comercial Quédate con nosotros Estás en Eclipse Noticias Más cerca de ti Hoy en el chef de la noticia Tenemos un menú exquisito Para que paladece Este fin de semana Me cando ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente Ay De marijón Estás viendo Que están cortas mis piernas Decaente Decaente Ay ma Estás choreadito Tu chuchú Pero si aguanta Está sin ti Mactá Te espera todos los viernes Para disfrutar juntos De lo más divertido De la semana en el Y en el chef de la noticia Televisión Streaming Pues pueden vernos En Eclipse TV Eclipse Radio Búsquenos En la web Y allá nos van a encontrar Todos los viernes Por nuestras plataformas digitales De Grupo Eclipse ¡Suscríbete! 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 Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces ¡Suscríbete! 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 Vivo un viaje placentero En Mérida Al mejor precio Diseñado para los que buscan Tranquilidad Descanso y en el máximo confort Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias Estamos transmitiendo con el corazón y el alma desde el Parque Mejorada Y si tú nos acabas de sintonizar, no te preocupes, como dicen por allá, más vale tarde que nunca Y te quiero compartir el resumen para que estés en la misma sintonía Y este tiene que ver con el tema del literal del canasteo También el Jorge Carlos Ramírez Marín comenta que las casas del centro ya son diferentes Y Víctor Hugo Lozano Poveda le está apostando a la escuela y a la estancia infantil si es que llega a ser seleccionado Te comparto los detalles de este resumen, yo me quedo aquí junto con Roger, ¿en dónde? En el Parque de la Mejorada Con el objetivo de brindar más y mejores oportunidades a las madres de familia Víctor Hugo aseguró que de resultar electo como diputado federal Gestionará el regreso de las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo El candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México por el Distrito Nº 6 Federal Declaró que estos programas nunca debieron desaparecer Pues era un gran apoyo para las madres mexicanas Ya que les permitía trabajar o estudiar sin la preocupación de no tener quien cuide a sus hijos Por ello, destacó que desde el Congreso de la Unión le apostará a iniciativas que tengan un impacto directo En la calidad de vida de las mujeres de Yucatán y de todo México Al mismo tiempo que gestionará los recursos necesarios para que Cecilia Patrón y Renan Barrera Puedan continuar transformando el Estado de manera positiva El Centro Histórico de Mérida empieza a perder su esplendor Con el consentimiento de la actual administración municipal y estatal Ya que las familias abandonan sus hogares al carecer de recursos para pagar el alto costo del impuesto predial Cuyos predios son aprovechados para la instalación de comercios En especial el restaurantero Advirtió el candidato a senador por la Cuarta Transformación, Jorge Carlos Ramírez Marín El Centro Histórico es una zona activa en determinados momentos Y debido a que ya no hay familias que habiten los predios Se vuelven en sitios sin movimiento vecinal y en calles vacías Acotó Una ciudad viva es aquella cuya gente la ve transitar en sus calles en cualquier momento Pero ahora en el Centro Histórico ya solo vemos comercios Por lo que la actividad es momentánea Resaltó durante la caminata que efectuó en calles de la colonia Zambula En compañía del candidato a diputado local por el Distrito Número 1, Daniel González Mejor conocido como El Turco En sesión de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública Solicitaron el proyecto de dictamen de la iniciativa para modificar el Código Penal del Estado En materia de sumisión química o canasteo Como se le conoce coloquialmente a fin de tipificarlo como delito Entre las modificaciones de la iniciativa presentada por el diputado Víctor Hugo Lozano Poveda Se contempla el aumentar de 5 a 7 años de prisión a quienes cometan ese tipo de conductas presuntamente delictivas Para enriquecer la iniciativa se realizaron reuniones entre diversas agrupaciones y autoridades de salud Para profundizar acerca del tema y se dieron a conocer propuestas, cifras y casos presentados relacionados con el canasteo Pues este fue el resumen de las noticias para que estés en la misma sintonía que nosotros Y ahora vamos a nuestro vecino estado de Quintana Roo porque resulta que los turistas dejan de ir a Tulum ¿Quieres saber el por qué? Te lo comparto ahora mismo La poca llegada de Sargazo a las costas de Tulum no se ha visto acompañada de un alza de la demanda de tours Para los prestadores de servicios acuáticos puesto que están operado a 25% de su capacidad Declaró Carlos Solís a cargo de la agencia Mexi Driver El entrevistado dijo que el sargazo es un factor natural con lo cual ha sabido lidiar y convivir Les ha informado que de acuerdo con las estimaciones estos meses no se tendrán grandes recales Y también han visto que las autoridades municipales, estatales y federales están cumpliendo con el trabajo de limpieza de las costas Precisó que a Punta Piedra llega una cuadrilla de trabajadores para retirar la macroalga de las playas tres veces por semana Expuso que el sargazo solo se concentra en ciertos puntos dependiendo de las corrientes marinas Lo que acabas de ver es el paradero moderno del YETRAM Transporte público 100% ecológico aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán Y desde aquí te quiero compartir la siguiente noticia porque el alcalde de Mérida, Alejandro Ruz Castro Le apuesta a la vivienda en donde? En el sur de la ciudad Te comparto los detalles ahora Como parte de la estrategia para alcanzar el rezago cero El alcalde de Mérida, Alejandro Ruz Castro, acudió esta mañana al fraccionamiento Bellavista Donde supervisó las acciones de vivienda que se construyen en esta zona ubicada al sur de la ciudad Recordó que a través de este programa, el cual dirige sus recursos en su mayoría en el sur y zonas vulnerables del municipio Se busca que toda la población cuente con los servicios básicos como son vivienda, agua potable, energía eléctrica, alumbrado público y mejores vialidades Nuestro compromiso con las y los ciudadanos de Mérida es que en la ciudad el desarrollo sea equitativo Para que más familias que viven en condiciones vulnerables puedan mejorar sus condiciones de vida 99.8 millones de mexicanos tienen el derecho de votar este 2 de junio Te comparto los detalles ahora El Consejo General del Instituto Nacional Electoral INE declaró válidos y definitivos el padrón Y la lista nominal que se usará en el proceso del 2 de junio, tanto a escala federal como local en todo el país Y allende las fronteras, 99.893.717 personas estarán en posibilidad de ejercer el voto El INE garantiza que contará con un instrumento confiable, transparente y seguro Que por más de 30 años ha sido la columna vertebral del sistema democrático Dijo la consejera presidenta Guadalupe Tadei Por unanimidad, los consejeros señalaron la importancia de este paso Luego de revisar 13.039.354 observaciones de los partidos Mayoritariamente de la oposición De las que resultaron procedentes .02% Por lo que fueron dados de baja 2.819 registros Vecino Vigilante Es la propuesta de la candidata a la alcaldía Cecilia Patrón Te comparto los detalles ahora Para garantizar en comunidad la seguridad y el pleno desarrollo de las familias La candidata a la alcaldía de Mérida Cecilia Patrón Anunció la creación del programa Vecino Vigilante en colonias y comisarías Como parte del eje Mérida Segura y en Paz del Plan de Gobierno 2024-2027 Una sola Mérida, el objetivo es convertir una política pública El modo de ser de los habitantes de Mérida La candidata a la alcaldía de Mérida compartió con vecinos del fraccionamiento Mulsay Esta propuesta con la que reforzará la seguridad en la capital yucateca A través de la participación ciudadana y un gobierno que incluya a todas y todos en la toma de decisiones Mérida es una ciudad segura porque los vecinos participamos Somos solidarios y nos preocupamos por el otro Pero ahora lo vamos a hacer de forma organizada Externó Cecilia Patrón Donde puedes estar informado y entretenido 24 horas 7 días a la semana En donde únicamente necesitas un dispositivo móvil y conexión a internet Es sencilla la respuesta y te la quiero compartir GrupoEclipse.com.mx Ahí todo el equipo de Grupo Eclipse Entrega el corazón y el alma para que estés informado y entretenido Y también si nos quieres ir a visitar de forma física Estamos sobre la calle 69 Muy cerca del ADO en la colonia centro de aquí de la Blanca Mérida, Yucatán También te quiero invitar a que vayas a todas las secciones que tenemos para ti Series, caricaturas, películas, el check de la noticia También tenemos derecho de réplica Hay un buffet para ti 24 horas 7 días a la semana Y desde el Parque La Mejorada vamos al siguiente corte comercial Quédate con nosotros de Estás en Eclipse Noticias Más cerca de ti Hoy en el Check de la Noticia Tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decaente! ¡Decaente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú Pero si aguanta ¡Nasi! Macta, te espera todos los viernes Para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en el Y en el Check de la Noticia, Televisión, Streaming Pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio Búsquenos en la web y allá nos van a encontrar Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse ¡Gracias! 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 Hotel Los Aluces ¡Gracias! 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 Vivo un viaje placentero en Bérida Al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad Descanso Y el máximo confort Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias Más cerca de ti Somos únicos y pioneros de los noticieros que transmitimos Y entregamos el corazón y el alma donde se generan las noticias En las calles Y hoy nos tocó estar en el Parque La Mejorada Y desde aquí te quiero compartir la siguiente nota a nivel internacional Porque resulta que Turquía suspende todos los intercambios comerciales con Israel Te comparto el porqué Turquía suspendió todas las relaciones comerciales con Israel Y detuvo todas las importaciones y exportaciones Desde este jueves informó la agencia Bloomberg Citando a dos funcionarios turcos Turquía suspende desde el jueves todas las exportaciones e importaciones con Israel Indicó el medio Más temprano este jueves el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan Acusó a Occidente que apoya a Israel de carecer de la valentía necesaria para declarar un alto al fuego en la franja de Gaza En una llamada telefónica con su homólogo de Gambia, Adama Barou El líder turco declaró que el mundo islámico debe actuar de un modo solidario para detener los ataques israelíes contra Gaza Y garantizar el cumplimiento de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, ONU Y desde el Parque de la Mejorada te quiero compartir desgraciadamente la hatch de las noticias Como decimos los yucatecos o la última Y este tiene que ver con Huacho Díaz Mena Porque fue a su tal a decir que va a proteger el caso del Iste Y te comparto los detalles ahora mismo En el marco del Día del Trabajo, el candidato de Morena PT y PBM a gobernador Joaquín Díaz Mena Se refirió a unas acciones que emprenderá para rescatar al Iste de la crisis en la que se encuentra Dijo que esa situación es producto de gobiernos anteriores que nunca se han preocupado por los derechohabientes Afirmó que su administración les dará certeza y la restitución de sus derechos indica un boletín El candidato recordó que su labor ha sido del lado de la gente trabajadora Y por ello atenderá con inmediatez el caso del Iste En beneficio de los trabajadores del Estado En su sal acompañó a la candidata a presidenta municipal Verónica Quiñones a un encuentro con el pueblo Pues desgraciadamente tenemos que decir hasta luego Pero recuerda, tenemos una cita todos los días de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana Estamos transmitiendo donde se generan las noticias y somos pioneros y únicos de los noticieros Y hoy nos tocó estar en el Parque de la Mejorada Lunes 6 de mayo del 2024 Muchas gracias por dar la oportunidad del día de hoy empezar la semana con el pie derecho Te recuerdo todo lo que estamos entregando Lo puedes encontrar, ¿sabes en dónde? En grupoeclipse.com.mx 24 horas, 7 días a la semana Estamos entregando el corazón para ti Para que estés informado y entretenido Y desde aquí, desde el Parque de la Mejorada También te quiero compartir la frase diamante Que es la siguiente El éxito no va a ir a tocarte la puerta Tú tienes que ir a abrir todas las puertas Para que el éxito y tú se encuentren Nos vemos mañana en punto de las 10 de la mañana ¡Gracias!